El pueblo necesita un cambio ya, imperial tiene que mejorar Hay que votar, por amor hay que votar Con fuerza, con trabajo y producción, salud, cultura y educación Hay que votar, por amor aconseja Un cambio para todos, el pueblo está pidiendo Para nueva imperial en esta nueva votación Lo podemos lograr, con toda esta gente Vota por amor, por un cambio inteligente Venga a ver la propuesta que tiene Mamora Para toda la gente, un musical diferente Necesitamos un cambio distinto en nuestra comuna Por un nuevo camino, ahora mismo por amor hay que votar ¡Gracias! 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 ¡Gracias!